Hola, don Máximo, ¿cómo está? Aquí bien, gracias, don Daniel. Y bueno, pues no está de más, también felicitarlo por su logro nuevamente llegar a ese grandísimo polio periodístico como Univisión. Ay, muchísimas gracias, don Máximo. Quiero trabajar duro para que las cosas salgan bien y sobre todo para servirle a la comunidad hispana en Estados Unidos, que es un grupo del cual depende el futuro de Estados Unidos y en gran parte del mundo. Don Máximo, ¿dónde está? Ahorita mismo estoy en Cartagena. Bueno, siempre estoy en Cartagena. Sí, señor. Vea, yo aquí haciendo un poquito, recordando un poco la entrevista que usted le hizo a Petro, usted tuvo un poquito de suspicacia en las preguntas que le hizo y más que todo en aquella en donde usted le mencionó la terna. O sea, yo le veía como que alguna suspicacia ese de querer saber cómo en qué va a terminar eso y si es posiblemente querer saber de quién podría hacer la otra terna. Así es que dado el caso, el presidente decida cambiarla. Decida cambiarla. ¿Usted tiene alguna sospecha o algún indicio de quién posiblemente pueda hacerse denombrado? No, lo máximo. Le contesto esta. Yo no tengo ni sospecha, ni información, ni nada. Lo que sentí hablando con el presidente y mirándolo a los ojos. Es una cosa importante porque quizás eso no lo pueda transmitir la imagen, sino cuando uno está allá. Uno percibe cómo mira, dónde mira y todo. Lo que percibí es que el presidente sí quería cambiarla, pero que prefería que una de las ternadas renunciara a la terna en lugar de que él tuviera que tomar la iniciativa. Es decir, que se desintegrara por renuncia y no por decisión de él. Eso fue lo que sentí. Se lo pregunté al presidente porque eso era lo que estaba sintiendo y el presidente se rió. Lo cual interpreté yo como un sí y se lo dije a él y él no me contradijo. Pero de ahí más allá no tuvimos ninguna conversación por fuera de cámara sobre qué pensaba la terna ni nada. Entonces no tengo ninguna información adicional a la publicada. Y la segunda pregunta, Máximo. Eso será que despierta un cierto temor en el mismo fiscal Barbosa porque esa sínfula de grandeza que siente él, él temerá de que mañana que no esté en ese puesto le pase lo mismo que Ordóñez. Que esas grandezas a la hora, la verdad, después que lo bajaron de ese puesto o salió de ese puesto. Ya, Dani Máximo se acordó de él. Solamente se acuerdan es para burlarse de la quema de los libros. Porque de otra forma no tienen más cosas. Máximo, los puestos en el sector público y también en el privado son siempre cosa de un día. Van y vuelven. Y a veces a las personas le dan el honor y la confianza de ocupar una responsabilidad y después se las quitan. Y en ese momento las personas descubren quiénes eran amigas suyas y quiénes eran amigas del cargo. Que son cosas distintas. Que uno no puede confundirse. Unas cosas a pie y otra a caballo. Y señor, dígame. Dígame, dígame, dígame. No, don Máximo, por favor, dígame. Bueno, algo que se percató mi señora cuando estábamos viendo la entrevista fue la forma como se sentaba Petro en la silla. Si usted no revisa el video, tiene una particularidad que cuando cruza los pies con las patas de la silla. Por detrás de las patas de la silla. Típico, típico de esas personas pueblerinas. Porque muy bien, señores, de los lados de Montería, de por allá de... Sí, de... De Córdoba, el mismo departamento de... De allá mismo, de allá mismo donde... Y ella dice, mira cómo está sentado. Eso es típico de la gente de acá de La Sabana, sentarse en un... En un taburete, como dicen acá en la costa, ese tipo de silla, un taburete. Y cruzar las piernas así, o entrelazarlas con las patas de la silla. No sé si usted se percató de esa... Sí, yo me di cuenta. Yo me di cuenta que él estaba... Él estaba en eso. Y me di cuenta, además, que en algún momento se resbaló sobre la silla como en la posición. Y después, ante una pregunta, hizo así. Sí, entonces, como que recuperó la verticalidad de su espalda en un momento. Pero sí, se fue como resbalando, como en una actitud, pues que, digamos, es muy relajada. Que no es la actitud corporal usual de un jefe de Estado. Eso le dio motivo para a Vicky criticar esa entrevista, diciendo que prácticamente usted... Como quien dice, el cuestionario es este, y esto es para que tú responda. ¿Te gusta o no te gusta? Como que dando a entender eso ya. Cuando más de una vez ella lo ha hecho con cierta... No, yo no lo sentí así. Desde luego, ella tiene todo el derecho a opinar. Ni más faltaba a lo que le parezca. Pero yo creo que le hice las preguntas al presidente que había que hacerle. Muchas preguntas muy molestas. Sobre los incumplimientos, sobre si tenía un problema de salud, sobre si tenía una adicción, sobre lo que había dicho Armando Benedetti de la cocaína. En fin, tantas cosas que le dije. Obviamente, siempre se las dije en un tono respetuoso, pero sin dejar de preguntarle nada. Y respetuoso porque, pues, le guste o no a mucha gente, se trata del presidente de la república y hay que tratarlo con respeto. Y eso marca la diferencia. Definitivamente, el tipo de entrevista que hace usted con cambio al tipo de entrevista que hace semanas. Eso marca siempre la diferencia. Y el que no lo vea así es porque, imagínese, eso, usted por mucho que quiera defender, no defender, sino proteger también a sus colegas, en verdad lo que estamos viendo o los que recibimos toda esa información, sabemos qué diferencia hay entre lo que hace usted y lo que hacen la mayoría de la prensa aquí en Colombia. Eso siempre lo vemos. ¿Sabe lo que pasa? Es que hace unos días, Don Máximo, pusieron un mural en Bogotá, hecho por un artista, que muestran, bueno, un beso entre Vicky Dávila y yo diciendo pues que es como el sello de la no polarización. Y me puse a pensar si es que yo he dado pie a decir que hago las mismas cosas que Vicky, pero en otro sentido. Y entonces decidí ser especialmente cuidadoso en lo que diga sobre ella. Sé que no hay reciprocidad, o sea, ni me la espero. Eso sí es. Pero estoy haciendo un esfuerzo por ser supremamente respetuoso de ella y de todo para ver si logro que se note la diferencia. Si no lo logro, pues... No tanto la diplomacia. No tanto diplomacia, Don Máximo, sino respeto. Y respeto a la opinión ajena. Obviamente yo no estoy de acuerdo con la clase de periodismo que hace Vicky Dávila, pero estoy decidido a mantener el respeto a ella como persona. Además, durante mucho tiempo fuimos amigos, le tuve inmenso cariño. Ella estuvo aquí en mi casa, yo estuve en la casa de ella, estuve aquí en mi casa con su familia, yo estuve en la casa de ella. En fin, es una persona de la que, a pesar de las cosas que hace hoy, tengo y quiero conservar un recuerdo grato y quiero hacer mi mejor esfuerzo para tratarla con respeto. Don Máximo, muchas gracias. Ojalá y no le salga una segunda Ingrid Vitancur ahí por todo lo que acaba de decir. Digamos, lo que pasa con eso es que salga o no salga, no es tanto para encontrar respuesta en la persona, sino para portarse de acuerdo con los principios de uno mismo hacia esa persona. Pero no hay que esperar nada, Don Máximo. O mejor dicho, si hay que esperar, pero al revés. Cuídese mucho, señor. Que estén sin disfrute Cartagena. ¿Le gusta el restaurante árabe que hay en Boca Grande? Muy poco me gusta la comida árabe. Soy más de acá de la costa que el pescado. Pues ese es uno de los mejores restaurantes. La comida árabe es uno favorito. Yo estuve ahora en julio en Bogotá y me gustó un sitio que queda por Puente Aranda de comida tolimense, tamales tolimense. Ay, no lo conozco. Tengo que ir. Me encantan los tamales tolimenses. Sí, me gustó eso y espectacular. Ya yo no conocía a Bogotá y me pasé una semana allá y me gustó mucho. De cierta forma me gustó aunque hay mucha referencia de ella. Ahí vamos. Bueno, Máximo, muchas gracias, cuídese mucho y disfrute Cartagena. gracias. Que estén muy bien, señor. Máximo. 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 Máximo.